A ver, esperá, a ver si tengo... De diferentes lugares, de diferentes formas... Esperá, acá está la cuestión que veníamos discutiendo. Este libro de disonancias es de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones empieza en el nacionalismo socialista y después se volvió un fascista. Leopoldo Lugones, el hijo de él que se vuelve comisario, termina manejando a la policía que tortura a Piri Lugones, que es montonera. Y Piri, en la parrilla, le decía Ustedes no me pueden hacer llorar porque si no me pudo hacer llorar mi padre ¿Me entendés lo que te digo? Un oso bario. Entonces, militante montonera, Piri. Esa situación del socialdemócrata que se vuelve fascista, que te lo decía antes. Tenés miles de ejemplos. Y acá tenés un ejemplo. ¿Qué pasó con el radicalismo de la línea de Alcuncino? Bueno, pero ahora se unió Leandro con Lorena Pocoy, Santoro. Y Santoro era una persona que despotricaba contra Néstor todo el tiempo. La yegua. Y por eso. Y sin embargo lo ven como una coalición estratégica por segunda vez consecutiva. Cuando perdió la ciudad en el momento anterior Santoro, se disparó toda la gente que con el Levista había charlado con Scioli y con otras personas. Entonces, no es tan fácil eso de la convivencia. No, yo te decía, mi madrina fue compañera de Belés, pero vos me decías, yo soy pariente de Calcaño. En ese contexto, yo te decía, bueno, pero yo vengo de un sector del peronismo que es intramarxista y vos me estás hablando de un sector del peronismo que de marxista no tiene tanto. No, yo ya no soy marxista. No, está bien. Yo soy un centro del centro. Y después de eso fuimos al tema de que anular el debate, es más, habíamos partido ahí. La anulación del debate previo, por color, por prejuicio, termina destrozando el sistema democrático que se podría posibilitar. Pero el sistema actual no es democrático. No. No gobierne. Cuando vos me decís, unamos no contra un enemigo común, tenés que bajar para que suceda esa unión. Me parece a mí. Tenés que bajar la bandera del sectorialismo. No, no, poné que no bajé la bandera. Que ninguno bajé la bandera. Y sería bueno que ninguno bajé la bandera. No, no, las banderas históricas no. No, me refiero a la del sectorialismo administrativo. Sí, agarré y decí, claro. Agarré y decí, bueno, muchachos, a ver, dejémoslo de poder y repartamos. Claro. Exactamente. Repartamos todo. Yo le voy, si vos me decís, te unís a nosotros a pegarme desde tu retórica. ¿Qué digo yo? Sí. Yo acá mismo, ¿sabés qué es lo que digo? Que te diga a ella a quién propongo que sea la candidata que le pelea con su familia. Miriam Bregman, a mí me gusta. Porque es la más potable. A mí me gusta. Que sea candidata nuevamente. Yo eso lo vengo diciendo. Que sea candidata nuevamente. Y en mil años vengo diciendo que Miriam tiene un posicionamiento. Candidata nuevamente a jefa de gobierno. ¿Por qué? Porque ella capta la cantidad de votos, jóvenes, de un nivel de sábado. Exacto. Tal cual. Y está representada la izquierda. Fuga. Fuga, sí. Está representada la izquierda que está muy popular. Entonces, ¿qué nos ocurre, por ejemplo, yo soy peronista? ¿Qué nos ocurre a nosotros peronistas? Digo, no terminamos de consolidar con la izquierda. La izquierda no termina de consolidar con nosotros. ¿Por qué? Porque ha logrado la derecha, la ultra derecha, algo que nosotros estemos enfrentando. Pero es que hay discusiones históricas. En la correspondencia entre John William Cook y Domingo Perón, y en la correspondencia entre John William Cook y Salvador Allende, presidente de Chile, hay un periodo donde Cook le dice al general, me llegaron por pannegristas y lenguas guaraces, dichos de que yo en realidad soy un comunista, soy un comunista y soy un bandorista. Bueno, difícil ser las dos cosas a la vez. En primer lugar. En primer lugar. En segundo lugar, Cook le dice, yo mantuve correspondencia con usted durante todos los periodos peronistas, estando dentro del movimiento, hasta como funcionario, estando encarcelado, estando en todas las situaciones mantuve correspondencia con usted. O sea, por la espalda no le fui, le está diciendo, me parece, ¿no? Le está diciendo por la espalda no le fui. Siempre dije lo que yo pensaba que era mejor para el movimiento. En algún momento estuvimos de acuerdo. Lo que usted puede decir ahora es que en todo caso estamos en la antítesis de lo que pensamos que debería ser el movimiento. Porque si le estoy diciendo lo que pienso, no se llama traición. A mí me parece que ese planteo, relativizarlo, es una hipocresía, primero. Y en segundo lugar, relativizarlo sí es abrir el cajoncito de la triple A y de la persecución política. ¿Me entendés lo que te digo? Claro. No por Perón. No por Perón. Pero estamos en la situación de que vos no podés quedar bien con todo el mundo. Obviamente. Cuando tenés que tomar una decisión sobre algo, sobre un tema neurálgico, tenés que profesar tu posición real sin que haya ambigüedad. Si es un tema crucial de vida o muerte, no tiene que haber ambigüedad. Si yo estoy diciendo la juventud maravillosa, que se vayan los inverbes, y hay un juego ahí medio... Pero a ver, porque le pidió que bajen un cambio. Le pidió que bajen un cambio después de la ruptura contra la burocracia sindical donde se comió Ruchis la operación traviata y donde se comió también un montón de gente y un montón de operaciones anteriores. Tacuara venía bajando gente, acusándola de judío marxista a medio mundo. El padre Mujica, vos no me vas a decir que el tipo no era peronista, ¿no? Pero, digo, el padre Mujica para mi tela. Bueno, por eso te digo, Mujica no era... Bueno, lo cagaron matando, lo cagaron matando los que eran fanáticos de Ruchis. Lo cagaron matando. Ah, bueno. No se sabe bien. No se sabe bien. Yo creo que fue la trípida. Y Ruchis no era la trípida. La reunión que tiene con la mesa, hay un integrante dentro de la mesa que es directamente funcionario de Lopecito, Loco Arrega y de la triple A. Está sentado ahí en la foto con Ruchis. ¿Y usted lo ve? ¿Vos tenés infiltrado de todos lados? ¿Cristina no tuvo infiltrado? No, pero no tuvo infiltrado. A mí me parece que el... Esa es la cuestión que... Hay que decir, mira. Esa es la cuestión de... Recién lo estábamos viendo, yo estaba viendo, pero la compañera me manda fotos. Mira, te la voy a mostrar. Este. Bueno, ahí tenés. Bárbaro, Barrio Nuevo y... ¿Qué otro jetón tenés ahí? Cascolo, que no lo entiendes. Bueno, está, este no. ¿Qué querés decir? Mejor ejemplo que este. Este. Está bien, pero hace poco esos muchachos estaban con Moyano y con Macri festejando un busto a Perón. Sí. Y ahora, ¿dónde está mostrando? Mostrando por el salto. Está bien, pero... ¿Te das cuenta? Bueno, pero... Bueno, pero eso ocurre. Estoy diciendo... Pero eso ocurre cuando ocurre. Es la cuestión pendular cíclica que te digo. Bueno... Esa la fomentó el propio General, mi amigo. Esa la fomentó... Esa cuestión cíclica de... Los Barrio Nuevo nacieron cuando vino el General en el 74, plato. ¿Cafiero no estaba? Sí. ¿No estaba Cafiero? Sí. Ah, bueno. ¿Y quién decía? ¿Quién decía? Es un buen muchacho pero se quedó en la vuelta. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué pierde Cafiero en la renovación? Yo no quiero entrar en frases que vos vas a terminar como gorilas. No. Pero me refiero a que es un poco más complejo. No. Pero claro que es complejo. Un poco más complejo. A ver, cuando vos tenés una tropa semejante y tenés trescientos tipos que la tienen en un bolsillo permanente... Un tipo que está en contra de organía, como yo, que estoy en contra de la intervención de la UBA... Es el alcoholismo. Es el alcoholismo. Si yo escribo libros y revistas sobre, en contra de organía, cuando yo escribo, una cosa sobre Indalinela y los servicios de inteligencia, y hago la historicidad de la triple A, de los servicios de inteligencia, y paso por la época donde CUPI le dice a Frondi, si usted traicionó al voto peronista, y además el plan Conintes perseguía a funcionarios políticos y a ideólogos políticos. Y el plan Conintes ya no lo estaba avalando Perón. Lo estaba avalando el gobierno radical. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cuento toda la historia... No depende de quien la cree. No, está bien, pero cuento todos los hechos... No depende de quien la cree. Vos podés estar de acuerdo o desacuerdo, pero no podés estar haciendo un negacionismo de los hechos. No, yo no negaciono los hechos, ojo, porque los hechos son concretos. Bueno, yo termino de decir todo eso y vos resumís toda esa historicidad en la frase pero es medio gorila lo que es, y me parece que no, me parece que no. No, porque hay mucho gorilismo. Está bien, pero si llegás... La Argentina es el 40% gorila. ¿Qué pacho en la ciudad de Bogotá? ¿Pero qué es para vos un gorila? Un gorila. ¿Qué es para vos? Un oligarca. Un oligarca y un gorila es un facho. Un facho. Exacto. Yo creo que hay fachos de izquierda y de derecha. Si yo te estoy haciendo la historicidad de cómo se adueña la oligarquía del poder, ¿vos podés resumir esa frase en que lo que estoy diciendo es un poco gorila? Ni un poco ni nada, no es gorila. Estoy hablando de cómo las clases dominantes aglutinaron todo el poder de las instituciones y de las fortunas y de los territorios. No hay ahí ninguna historicidad gorila en el relato mío. Lo hicieron cuando Roca... Está bien, pero ese es un doble discurso ese. ¿Cuál es un doble discurso? No, no, no. Me refiero. Cuando yo estoy denunciando lo de Roca, denunciando lo de Martínez Díos, denunciando tanto la AAA como el plan Conintes, denunciando lo que pasó con los matarifes, Lisandro Latorre, o la huelga que inicia el propio John William Cook. Y vos agarrás... Porque dentro de todo ese relato hay 3 o 4 hechos o 4 frases que no te gustan como el relato, lo querés llevar al bolilismo. Lo que vos estás haciendo ahí es apantallar, que en política se llama apantallar, que es convertir en enemigo a una persona porque el discurso te pega en algún lugar que no te gusta. ¡No! Pero no lo estoy diciendo de vos, ¿eh? No, ya sé. Lo digo en forma genérica. Es genérica. Es referencia genérica. Eso es anulación del debate también. Claro. Bueno, pero a ver, ¿qué le pasa a la izquierda? ¿Por qué la izquierda no responde? ¿Por qué la izquierda se divide en 20.000 pedazos? Obviamente porque es necesario que la izquierda pertenece. A alguien le conviene. Porque se divide en tanto, no es tanto. ¿Entendés? Porque nunca hubo un representante... Acá nunca hubo un Allende, por empezar. Claro. Nunca hubo una persona que dijo, bueno, los compañeros del PC me dieron este voto y este voto es mayoritario popular. El ataque de Lomero y tal. Está bien, pero... No, 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 no. Pero Allende llegó a presidente. ¿De qué estamos hablando? No comparemos llenar un estadio con llenar una nación. No, no, no. Pero el tipo llegó con todo un frente. Exacto. Llegó con todo un bloque de alianzas. ¿Por qué no conforman ustedes ustedes? A ver, una pavada. ¿Pero por qué decís ustedes? Los de izquierda. Los de izquierda. Ojo, yo soy peroncho, pero de izquierda. Pero igual... Ah, John William Bush, ¿qué era? Se lo ancho de pie, pero está acá. ¿Y qué dijo sobre el comunismo? Lo mejor. Aprovechar la atomización del comunismo para convertirse en un macartista es ser un oligarca. Y bueno, ¿entonces qué estamos discutiendo? A lo que digo, no podemos discutir esas cosas porque mucha de la izquierda es del campo popular. El peronismo se une con todas, con la derecha, con el medio y con la izquierda. Sí, después te pasa a Guadania, como ahora. Y después la derecha se convierte en otra cosa, obviamente. Y son otra cosa. Los mismos peronistas que estamos viendo, sabemos que son otra cosa. Justo tenés la mala suerte de que yo soy un zurdo que no tiene prohibida la palabra Jauretche. Porque si no, este debate no existiría. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jauretche viene de Forja. Viene de Forja. Y viene de haber consolidado con... Viene, en realidad, de la juventud radical. Sí, fue la juventud radical. La juventud radical. La juventud radical. Tal cual, de Bigot. Las boinas. Las boinas blanitas. Tal cual. Las boinas blanitas. Las boinas blanitas. Sí. No era joda. Y se convirtieron, Jauretche y unos cuantos más, se convirtieron en peronistas. ¿Cuánto tiempo en Perón? ¿En Perón? ¿En Perón? Porque en los movimientos populares empezaron Juan Yrigoye. Para ganar de... Sí, bueno, por eso hicieron la trivia Yrigoye en Perón-Frontisi, digamos. Pero que termina en la isla Martín García, donde estuvieron presos los tres. Pero la cuestión es que relativizar los aportes de Scalabrini-Ortiz, de Homero Manzi... Bueno, acá está lo valimiento. De todas las diferentes vertientes que explotaron. René Salamanca, René Salamanca, era una persona que estaba más cercano, en cierto momento, estaba más cercano a Agustín Cosco que a Perón. Y Agustín Cosco le pegaba a Perón sin asco porque tenía una batalla personal con Rucci, que no era personal, era una batalla gremial. ¿Era una batalla gremial? Ah, bueno. Pero era una disputa de poder. Ah, bueno. Pero era una disputa ideológica también, no solo de poder. Era ideológica, pero de poder. ¿Tosco era...? Yo he ido a la reunión de Tosco, eh. Sí, era clasista y combativo. ¡Oh! Bueno, pero... El modo en que pensaba la organización obrera Rucci y el modo en que la pensaba Tosco era una antítesis. No era tan antítesis. No era tan antítesis. Porque Rucci la planteaba desde otro lado. La planteaba desde lo que pedía, lo que pedía el peronismo, de no llegar a la confrontación. Ah, vamos a terminar una revolución. Y con... Como pasó en el 55... Por eso te digo, era... Miles de muertos... Sí, también. Pero... Y después vinieron igual los muertos. Después vinieron igual la dictadura. Y todos los muertos se cayeron peor. Y después se cayeron todos los golpes. Hasta el más peor se cayó porque los peronistas salimos a la calle. Y los de izquierdas salimos a la calle. Mantuvieron la cúpula de poder histórico. No... Bueno... ¿Y si no cómo gana Marcos? Cuando vuelve Perón... Si no cómo gana Marcos. ¿Y si no cómo gana Marcos? Cuando ellos pasan por no conformar... Vuelvo. Me remito a lo anterior. Un frente común. Un frente común. Donde... A ver, vamos a hablar claro. Donde las tortas sean repartidas y el trabajo político sean repartidas. Y que hay una necesidad, tanto del peronismo como de la izquierda, de no tener una alianza. ¿Por qué? Porque la izquierda hoy en día dice, no, ustedes fagocitan todo. Pero la gente que estaba en Gorducci no quería adentro a gente como... No quería ni siquiera a gente como Salamanca. Eso era... Eso era de la otra época. Eso era de la otra época. Eso era de la otra época. Cuando Perón echa los montos de la plaza, yo no estaba ahí. Estaba en el otro lado. ¿También? Tampoco era el CDO, ¿eh? Acá. Pues... Nosotros adentro también teníamos el CDO. Comando de la Organización. Fachos hasta las comas. ¿Ves lo que te digo? Bueno, sí. Pero a ver, yo digo, toda la izquierda también tiene sus fachos. ¿Y yo no te dije que los socialdemócratas que giran en nazis son terribles fachos? Son terribles fachos. Y aparte... Pero... ¿Por qué vos pensás que yo estoy haciendo un proteccionismo de...? No, yo no pienso nada, eh. Yo estoy criticando las dos, ¿no? Las dos cagadas. No, yo estoy... Las dos cagadas. No, no hay que agarrar. Yo estoy diciendo lo mismo que vos. Que, tanto de un lado como de otro, no hay que agarrar. Pero yo no lo voy a trasladar nunca al discurso, pero nunca voy a... Tiene que haber un momento, tiene que haber un momento en donde la conciencia real, popular... Tiene que prevalecer por los intereses partidarios minoritarios. Exactamente. Y tiene que prevalecer por encima de las bancas. No puede ser que un militante, en vez de ser un cuadro político, se convierta en el defensor de una banca política. Porque si esa banca política termina de ser demostrada de un hecho de corrupción, entonces el militante, ¿qué se vuelve? ¿Un servicio criminal de una organización criminal? ¿Me entendés? Claro. Yo no voy a trasladar nunca el discurso a una teorización que se convierta en algo funcional a la derecha como la teoría de los dos demonios. Por eso cuando digo, sí, yo me fijo la mierda de un lado, la mierda del otro, la mierda del otro, pero no pierdo en el foco, en el eje, no pierdo el foco de cuáles son las verdaderas clases dominantes y las verdaderas clases solidarias. Pero cuando uno dice de unirse, no unirse con cualquiera. Gracias a Dios, me está pasando esto. Yo te quiero adentro porque lograste el fútbol. No, no es, yo te quiero adentro por la afinidad política. Yo te quiero adentro porque lograste administrar la caja chica y la caja grande de ANSES. No es, yo te quiero adentro porque sos un compañero. No, yo te quiero adentro porque vos me diste, nos diste dignidad, nos diste laburo y más o menos funcionó. Pero necesitamos también. Digo, lo que se tiene que terminar es la cuestión esta de, yo te quiero adentro por una conveniencia personal. No es hacer política, es hacer negocios. No es lo que estamos haciendo. No es lo mismo. No, hay dos cosas. Es lo que están haciendo, los negocios. Hay dos cosas. Hoy nos maneja los poderes económicos. Solo nos maneja nuestro país. Sí. No solo desde hoy. Hace mucho tiempo. Entre la sombra, entre esto, entre aquello. ¿Quién hace la publicidad de Maldonado en la radio porque le llevan deshaciendo? Juan Pablo Barci, a ver. ¿Quién? Juan Pablo Barci, ¿a dónde se fue a trabajar Felipe Emilia? ¿Con Magneto, a Clarín? Sí. Los muchachos están cansando. Perdón. A ver. Diputados que han llegado. Yo sigo laburando, hermano. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Diputados, diputados, digamos, de nuestro espacio, yo lo quisiera matar a Flaco, renunciar. La banca no es tuya. La banca es de un frente, de un partido, de algo. Pero yo no fui y... A ver. Esto es algo que yo cuando planteo una discusión política es porque no voy a ir a cuchillar por la espalda a un compañero. Claro. Le estoy planteando. Yo no estoy de acuerdo. Eso nos pasa a los dictantes. Si yo le digo a Flaco, dejame romper acá porque yo en esta no me subo. No le estoy diciendo te quiero cagar. Le estoy diciendo, mirá, precisamente, como no me subo y no quiero ser un gargany con cierta gente a la cual toda la vida le respondía de algún modo, no voy a empezar ahora a... A ver. Lo que yo... Lo que te decía... Si no se permite ese diálogo... Flaco. Vos mismo fomentaste... La gente... Lo que yo te dije antes de la regla, nosotros estamos planteando el espacio. Sí. Pero como militantes lo planteamos. Sí, Miriam es muy interesante. Pero lo planteamos... A ver. Cuando los militantes empezamos a plantear otro tipo de cosas. A ver. Yo si bien. Ya muy claro. El Miriam está pillando. Porque acá sabemos que... Y hoy tengo que salir... Volver a salir a la calle. Tengo que volver a ir a las marchas. Tengo que volver a salir a la calle. Tengo que volver a hablar con los jóvenes. Tengo que volver... O sea... Tengo 68 pirulitos. Yo no tengo 50 pirulitos. Tengo 68 pirulitos. Tengo 68 pirulitos. Están perdiendo a las delitas hasta aquí. Pero aquí no... Sí, pero... La velocidad con que se han perdido... Pero... Terrible. La velocidad con que se han perdido... No tuvo... Un resultado acorde... ¿No? A... Eso... Eso implica algo más profundo. Eso implica que... Había mucha gente que no estaba... Del todo convencida de que tenía un derecho en ejercicio. Eso... Es complicado. Cuando se empieza a nadar en cuenta. Es complicado. Cuando se empieza a nadar en cuenta. Cuando lo voles perder. Cuando vos tenés un derecho adquirido, ya está aquí. Pero querés otro. Antes de que... Eres otro. Antes de que llegara... Como ese otro no te llegó. Entonces reprimís lo anterior. Pero antes de que llegase al poder Máquili, hubo manifestaciones de descontento en diferentes provincias respecto al manejo de un montón de situaciones. Sí. Cirigliano, ANSES... O sea, hubo un montón de... Sí, sí. ¿La dirigencia tomó o no tomó ese reclamo a tiempo? A tiempo. Y ese es una... Un debate que... Ponerle que no lo haya tomado en los últimos cuatro años. ¿Viste? Que no lo haya tomado en los últimos cuatro años. Pero ocho años. Pero ocho años. Malgo cuatro. En doce años. En doce años no se alcanza. Yo, que sea en el Instituto de la República de Madrid. En el 99. ¿Sabés qué decía? No se alcanza, no se alcanza, no se alcanza. En cantidad. Sí, hermano. Cuando él pierde en la provincia de Buenos Aires, como candidato a diputado, le gana el cuantos chéveses. ¿Quién le ganó? Eh... ¿Cómo se llama? No, Marce. No. Eh... El Colorado. Sí, de Narváez. Sí. Al Ica. Al Ica. Efe.